Bueno pues hemos terminado nuestro concurso, mañana de nuevo estaremos en el tablero de la suerte y nosotros estamos ya con el mago Manuel, con el mago del microondas que realmente hace la delicia de todo. Pero antes que nada os quiero mandar un saludo para la gente de Afana, con Teresa la última llamada de teléfono que estaba en la RGA, la residencia gravemente afectada de Cabo Noval de Afana, que le mandamos un saludo muy cordial, estamos encantados de estar muy cercanos y con el mago Manuel, que luego hablaremos porque el mago Manuel tiene una sorpresa para los chicos de Afana, ¿o no Manuel? Algo tenemos preparado por ahí, ya ahora luego... Luego lo vamos a contar porque realmente nos vamos a centrar un poco en lo que nos tiene preparado en la mañana de hoy que ya lo decía yo que es un pudin de fruta, un pudin de fruta, y yo no me despego de al lado del mago del microondas, preste mucha atención. Pues vamos a empezar, mira, diciendo los ingredientes primero, que yo ya iba a empezar a cocinar, no puede ser. Vamos a necesitar una latita pequeña de fruta, de esta de la que se compra en lata, en almíbar, ¿vale? ¿Y eso qué tipo de fruta? ¿Y piña? Tiene piña, melogotón, uva también lleva, pera también lleva. Luego por aquí, azúcar, ¿vale? 500 gramos de azúcar, unas 6 cucharadas de las grandes, 2 huevos, 2 vasos de leche, más o menos medio litro, 6 galletas, ¿vale? De esta de las galletas marías de toda la vida, caramelo y nata, que esto será para poner un detallito luego al final. Dejamos esto por aquí y vamos a empezar a ir preparando, digamos, la masa. ¿Esto es un postre, no? Sí, es un postre, ¿no? Ahora para estas comidas tan copiosas de Navidad podemos terminar con este postre, por ejemplo. Y vamos a empezar con la parte que a mí más me gusta, que la puedo liar tranquilamente, que es cascando los huevos, ¿vale? Ya me has dicho tú que no lo debería, te has dicho tu madre que no los parte. Ahí estamos, me ha reñido por partirlo ahí, pero bueno, yo ya la manía. Eso. Ya es que he cogido la manía, voy a intentar partirlo aquí. Ah, señor, porque le había recomendado que nos partiera los huevos en el mismo recipiente. Ahí estamos, pero yo tengo la esa manía y, bueno, le doy aquí un saludito a mi asesora de cocina, que es la que no me deja partir los huevos en el cacharrito. ¿Y que está por el pino? Sí, por el pino vive también. Por el pino vive, ¿no? Vale, vale, vale. Vamos a coger un tenedor, ¿vale? Vamos a batirlo un poquito. Yo batiendo en este cacharro es muy cómodo para batir aquí. ¿Es que tiempo tiene de preparación más o menos? Más o menos de preparación, unos 5-10 minutos y luego 12 minutitos en el micro. En el micro donde, ¿no? Vale. Lo que pasa es que hay que hacerlo el día antes porque hay que tenerlo en la nevera, refrigerador. Ah, claro. Vale, es un... Aunque también se puede cocinar y a la hora, por ejemplo, tenerlo, pero cuando queda mejor es... Tu madre no tiene problemas, ¿no? Porque cuando tu madre llegue y salía al médico y te tenía que llevar toda la mañana, tú te avías bien en la cocina, ¿no? Ah, algo sí, pero no mucho. ¿No mucho? Bueno, bueno. Ahí se enfada un poquillo, pero bueno, algo lo intentamos hacer. Perfecto. Es peor lo que hago en la cocina que es lo que voy a preparar de comer. Sí, ¿no? Muchas veces no le gusta que prepare nada. ¿Por los tiestos que la dejas o...? Sí, por los tiestos, por los tiestos. Vale, vale, vale. Vamos a añadir también aquí la leche, ¿vale? Los dos vasos de leche. Que yo creo que me he pasado un poquito y le voy a hallar uno y medio porque esto hace más de la cuenta, ¿vale? Perfecto. Pero son dos vasos de leche de los que tenemos por acá. Dos vasos de leche, con los dos huevos. Y lo vamos mezclando todo, ¿vale? Eso tiene que ser manual, no hay batidora ni nada. Hombre, si se quiere hacer con batidora se puede, pero a mí me gusta manual y... Perfecto. Ahora vamos a echarle también, le vamos a añadir el azúcar. Ahí, las seis cucharadas de azúcar o 500 gramos más o menos. Esto también lo retiramos por ahí y vamos mezclando. Y ahora viene una parte muy divertida que podemos hacer ahora en esta fecha con los peques de la caza, que es triturar las galletas, ¿vale? Que eso es muy divertido, hombre. Esto nos pone en la cocina preciosa. Vamos a ir triturándola, ¿vale? Y con una maja de toda la vida, ¿no? Con una maja de toda la vida. Vale, tiene que quedar muy trituradita. Como echamos en la tele, vamos a ir un poco a cámara rápida. Sí, desaparece el mago Manuel, que parece un mago. Ahí. Y aparece ya con todo triturado. Ya lo tendríamos trituradito, ¿vale? Un poquito de cámara rápida, ¿vale? Tiene que quedar así como si fuera una tierra. Queda más o menos como tierra. Sí, bien. Que si alguien encuentra, por ejemplo, figuritas de chocolate para el Belén y quiere hacer un Belén, puede usar esto como tierra. Así como truco. Ah, mira que bien. Yo porque una vez lo he visto, y eso lo he visto usándolo como tierra. Para pasteles y todo ese tipo de cosas. Tenemos las galletas trituradas. Ahí estamos. Y lo vamos a añadir con lo que ya hemos echado, el huevo, el azúcar y también la leche, ¿vale? Vamos a añadir aquí la fruta, que le hemos retirado el almíbar, aunque quede un poquito, pero le hemos retirado la mayor parte del almíbar, ¿vale? Y esto mezclándolo. ¿Te gusta lo dulce o lo asado? A mí me encanta lo dulce más. Yo, el otro, el anterior hicimos también un brownie y ya me he enganchado lo dulce, me he enganchado lo dulce. Yo le he dicho que para la semana que viene o nos prepara un solo almíbar whisky o que no aparezca por aquí, ¿eh? A esta hora, un solo almíbar whisky también queda como... Esto, la verdad, que yo lo he probado, está muy bueno y... Yo es que me gusta más lo dulce, soy muy goloso. Bueno. Vamos a ir y ahora vamos a preparar... Tenemos hecho por aquí. Guardamos el recipiente. Y vamos a preparar el recipiente donde vamos a meterlo en el microondas, ¿vale? Que vamos a... También podemos usar... ¿Esto es caramelo? ¿Es chocolate? Esto de aquí es caramelo. El caramelo que hemos dicho antes y vamos a ir añadiendo por ahí. En la parte... A ver qué es que llevemos en el caramelo. Vamos poniendo en toda la parte de abajo, ¿vale? El fondo, ¿no? Para que luego quede como una capa... Ahí echamos que tenga una capa de caramelo por abajo. ¡Qué rico! Ahí, que eso es lo que le da ahí. Y vamos un poquito más. Un poquito más. Ahí, ¿vale? Ahí lo tenemos el caramelo. Ya lo estamos viendo como el fondo de este recipiente está... Guardamos también el caramelo. Y ahora vertimos... ¿Y todo eso cabe aquí? Vamos a hallar... No sé bien si va a caber o no porque creo que... Echa demasiado a la leche de la cuenta. Con esos... Los dos vasos estos grandes que tenemos. A ver, a ver si dónde llega el pudin. Ahí. Sí, casi, casi, casi. Yo creo que va a entrar todo. Entra todo, ahí. Y ahora... Está, yo te ayudo, lo guardas por ahí. Ahora va al microondas. Ya está en ese recipiente. Y ahora lo que nos queda es el microondas. Y ahora, 12 minutos al microondas. Yo por aquí... Para eso es el mago del microondas, ¿eh? Que lo tiene todo preparado y todo... Aquí, con nuestra cocina de... Con nuestro microondas aquí al ladito. Y vamos a ponerlo... Bueno... Mientras que... Ahí, ahí, que no seca, no seca. El pudin ya está prácticamente dentro del horno. Es cuestión de esperar ya un ratito. Y aprovecho más. Ahora una temperatura medio alta, 12 minutitos. 12 minutitos. Ahí lo tenemos. Vale. ¿Estamos ya? Ya estamos, sí. Bueno, pues aprovechamos y mientras que el horno empieza a funcionar, mientras que eso va tomando un poquito de color, por preguntarle un poco, bueno, me imagino que a un mago siempre nos tiene preparado algún que otro concurso de magia. No sé, seguramente es que reggae... ¿Estás preparado, no? Ah, sí, mira, yo siempre he hecho una baraja de cartas. Una baraja a las manos. Eso no es inevitable. ¿Qué sería de un mago sin una baraja? Pues muchas cosas. Hay muchos magos que no... ¿No utilizan baraja? Que no tocan baraja. Bueno, pues mira. Hay magos, por ejemplo, que hacen grandes ilusiones y ahí es muy raro que usen una baraja de cartas, por ejemplo. Hay muchos tipos de magia. A mí, por ejemplo, tampoco es que sea un amante de las cartas, pero también me gusta hacer algunos juegos y algunos se hacen también con cartas. Bien, pues aprovechamos y decíamos al principio que nos teníamos sorpreso preparado para... Bueno, me va a hacer el truco a mí, pero ¿te vas a pasar por Afana en algún momento y te vas a rodear de los niños de Afana y le vas a hacer llegar tus conocimientos sobre la magia? Pues sí, la verdad que vamos a pasarnos hundita, también la iremos preparando en esta fecha y eso y para pasarnos, desde aquí nos comprometemos, hundita, estaremos por allí y nada. Disfrutando con ellos, que seguro que lo pasamos genial allí. Pues ya saben, ya nos pondremos en contacto con la gente de Afana y el Mago Manuel puede echar un ratito, es realmente increíble. Y seguramente querrá que yo corte... Pues sí, tengo aquí una baraja de cartas. Pero no son todas iguales, a ver que yo la dé. Son todas diferentes. Yo creo que los magos no me creo nada. Tenemos todas diferentes, porque Javier lo primero que me dijo dice, tú, tú, esto no, chavaraja, no es... No sé por qué, pero como hacen los trucos tan... Ana, corta por donde tú quieras, porque yo no quiero ni cortar yo para que no diga cosas... Mírala y la enseñas a cámara, ¿vale? Enseñala ahí a cámara. No pasa nada porque yo la vea, ¿vale? Tantos monitores, no hay más remedio, ¿vale? Ahí la pongo, a ver, a ver, a ver, yo la pongo, a ver, no hace ningún truco que yo... Mira, mira, está ahí, está ahí. Está ahí, el 10 de corazones, ¿vale? ¿Lo pones? Por medio, sí, introducerla tú. Ay, ya sé yo dónde está tu carta. Voy a hacer que suba, ¿vale? Bueno. Voy a hacer que suba, mira, concéntrate en tu carta. A ver, pero yo quiero mirarte las malas. Pero cuál es tu carta, Javier. ¿Lo digo? Sí, sí. Era el 10 de corazones, creo, ¿no? El 10 de corazones, ¿ve? ¿Ha subido y hecha? No, no es hecha. No. ¿Por qué no ha subido bien? A ver, está por aquí por la mitad, a ver, está por aquí, ¿no? ¿Está por ahí? Sí, sí. Está por ahí, ¿ves? Que no ha subido bien. Tenemos que concentrarnos porque si no, no sube. Desde casa también nos tenemos que concentrar, ¿vale? Dejamos por ahí, por las mitades. Ahí, ¿vale? Y vamos a... Ahí, ahí. Mira, introducela. Mago, que me estás liando, que me estás liando. Vamos a... Coge la primera, coge la primera. No, no me atrevo con la primera. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Y ahí tenemos el 10 de corazones. El 10 de corazones, mira. Y una baraja de cartas, que como hemos dicho, es totalmente diferente. Pero, ya que es magia, vamos a ir un poquito más allá. Lo que no sabe es que yo me he quedado con él todo el rato. Claro, pero son los siguientes que están conmigo, ¿no? Que no hay un 10. No hay solo un 10. Ah, bien, bien, bien. Es que tenemos las 52 cartas, son el 10 de corazones. Ahora normal que siempre cogieras el 10, ¿no? Pero, bueno, para aquellos que no se lo crean, no pasa nada. Vamos a intentar que vuelva todo a la normalidad y tengamos como al principio... Uy, hay los 10. No, 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 hay ya los 10. Los 10, los 10. No, no, no. Concéntrate porque son de pica. Ah. Son de pica, ¿verdad? Son de pica, de rombo, de corazones. Y son todas totalmente diferentes. Bueno, ya me voy a marchar. Yo estoy al... ¿Ya he terminado? Sí, ya es aquí con este juego. Qué fuerte. Y ya viene a probar el plato, que aunque lo tengamos aquí... ¿Puedo yo coger la baraja? No, no, no. Las barajas de los magos... Son intocables, ¿no? Intocables. Bueno, ¿cómo va ese pudiz de fruta? Va bien, va bien. Le quedan unos minutitos. Unos minutitos y... Pero mientras nosotros vamos a sacar aquí unos trocitos que hemos preparado ya. Porque hay que dejarlo unas 12 horas más o menos en el microondas. Y vamos a prepararla con un poquito de nata. Aprovecho mientras le he hecho la nata que esta mañana han estado los chicos de Afano han recibido la visita del cartero real. Le han dado las cartas a todos ellos y que, bueno, hemos estado también en el colegio de la Jara de Afana y vi un Belén realmente hecho por todos ellos increíble. Hemos visto la participación de los padres que también es muy importante que arropen a tus hijos en estas fiestas de la Navidad. Seguro que lo veremos esas imágenes, ¿no? Esas imágenes informativas. Un toque de nata. Pues sí, el toque de nata y le vamos a poner también un poquito de caramelo. Se me antoja a mí. Un poquito de caramelo. Echar un poquito. Que a mí no soy goloso yo. No, qué va, qué va. Vamos a echar un poquito así. Sencillamente exquisito. Apetitoso. Y bueno, y esto es la galleta que hay alrededor, ¿no? Ahí he echado, le hemos echado también un detallito así de galleta y nada. Te toca... Lo levantamos un poquito en francia y para que así no lo caemos... Mira, ahí puede estar bien. Dos porciones de pudin y decolados con la nata y pues más o menos. Yo creo que tenemos que poner el punto de final, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. ¿Tú vienes de nuevo la semana que viene? La semana que viene estaremos aquí el 24 de diciembre ya, Navidades. La fecha de Nochebuena, perdón. En Nochebuena estaremos también... Estaremos... No sabemos, ¿no? Estaremos, estaremos. Lo que no sabemos es haciendo qué. Pero lo cierto es que el 24 estaremos desde luego como siempre, recercándonos a la gente de Sanlúcar para descargarles lo mejor de esta noche, que es la Nochebuena, y desde luego lo mejor para el día 25. Pues, Mago Manuel, nos vamos, ¿no? Nos vamos, pero no me lo ha probado. Sí, yo te lo voy a probar ahora mismo. Me lo ha probado. Pero yo lo voy a probar ahora mismo, pero nos vamos a ir. Vamos a ir terminando el programa y nos vamos a ir. Yo me comprometo a probarlo, aunque yo sea más de sal que de dulce. Pero nos vamos a ir a recordar cómo éramos, imágenes del recuerdo que tenemos en esta casa, de cómo éramos allá por la década de los 80, finales de los 80, cómo éramos por el barrio alto, cómo eran nuestras calles, nuestras plazas y cómo éramos entonces. Pues, lo dicho, con el Mago del Micro Onda, con este pudim de fruta que realmente tiene una tinta deliciosa y ahora ya me comprometo a probarlo. Te ponemos el punto y aparte hasta mañana, donde de nuevo abriremos esta puerta a la actualidad de Sanlúcar, que es el programa contigo. En nombre de todos los que sean lo posible, hasta mañana. Buenas tardes.